Con el presidente Biden tratamos lo del apoyo a los países centroamericanos y, en efecto, se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades, que es como el Sembrando Vida. De modo que se avanzó. Esto también lo confirmó la vicepresidenta Kamala Harris. Tuvimos con ella un encuentro, revisamos una agenda. A partir de que visitó México hicimos compromisos y se han venido cumpliendo. También le planteamos el que se pueda llevar a cabo un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal de internet en todo el territorio nacional. Ella aceptó ayudar, porque nos comentó, fue la encargada de coordinar un programa de tecnología para internet, redes sociales. Van ellos a reforzar con muchos recursos todos, todo su sistema de tecnología del espacio y van a ayudarnos. Nos van a dar una respuesta a lo que le planteé. Porque no es un asunto de recursos, de presupuesto, es más que nada falta de tecnología, aunque parezca increíble. Ya ven cómo se habla de los carros eléctricos, de la automatización, de la robótica, de los que van al espacio como turistas. Bueno, pues resulta que no está resuelto el problema tecnológico para la comunicación por internet en zonas apartadas, porque nosotros tenemos el compromiso de que haya internet en todo el territorio nacional. Y hemos estado batallando por falta de tecnología, por eso le hicimos este planteamiento, para que no siga avanzando el tiempo y que podamos cumplir con el compromiso de que hasta en las comunidades más apartadas de Oaxaca, de la Tarahumara, donde vive la gente más humilde, más pobre, tengan acceso al internet. Ahora, no hay señal. En el caso de la señal de satélite, parece increíble, pero si está nublado ya no se puede hablar, ni siquiera por teléfono, ya no hablemos del internet, el teléfono satelital no funciona, sí está nublado, o sea, hay mal tiempo. Entonces, tiene que desplegarse la fibra óptica y lo que llaman la última milla y hay que instalar antenas y hay que tener también sistemas satelitales, pero hay que lograr la comunicación. Antes decía yo que la gente tenía que ir a las partes altas, se subían a las lomas para captar la ansiada señal. Ahora hay sistemas en donde una persona en las comunidades recoge todos los celulares, los lleva en una moto, en un carro, donde hay señal, ahí caen todos los mensajes y regresa con los teléfonos. Y estamos hablando de la era de la tecnología. Entonces, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón porque necesitamos que se comunique al país con internet, que es una revolución de lograr esto. Es apoyar lo educativo, la salud, la información en general, que no haya monopolios, que se garanticen las libertades de manifestación, de expresión, el derecho a la información, que sea una realidad. Entonces, hablamos de este tema, yo creo que fue muy importante. En el caso de la economía, hablamos de la necesidad de fortalecer la integración, en eso se avanzó mucho. Hice una propuesta para que se impulsara un programa de inversiones productivas en América del Norte para la sustitución de importaciones. Puse el ejemplo de que no era posible que por falta de chips, no porque aumentó el precio del acero o porque se incrementó el precio del transporte marítimo, un consumidor de América del Norte tenga que esperar en lista que se elabora en las tiendas, en listas de espera, hasta seis meses para poder adquirir una estufa, un refrigerador, un automóvil. Entonces, la propuesta es vamos a fortalecernos como región, que haya más inversión, tenemos fuerza de trabajo, cambiemos ya la política de estar rechazando a migrantes, la mayoría jóvenes. Si no se tiene fuerza de trabajo suficiente en Estados Unidos, en Canadá, ¿por qué no hacer un análisis sobre la demanda de fuerza de trabajo? De acuerdo a lo que se necesita crecer y ordenar el flujo migratorio, ampliar las visas temporales de trabajo, buscar formas para que el que quiera irse a trabajar a trabajar en Estados Unidos, Canadá lo pueda hacer, que la migración no sea forzosa, sino opcional, voluntaria. Entonces, en esto se avanzó mucho, considero. también en invertir, como ya lo dije, en Centroamérica, en atender las causas de la migración. y pude recordar al presidente Biden sobre el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes y se ha avanzado con ese propósito. Y yo espero que el presidente Biden cuente con el apoyo del Congreso, de legisladores, lo dije, no sólo del Partido Demócrata, sino también del Partido Republicano. y sostuve que íbamos a estar nosotros pendientes apoyando esa iniciativa porque se trata de nuestros paisanos. También en la reunión trilateral aunque ellos lo saben perfectamente, incluso el presidente Biden habló de que le hubiese gustado aprender español, castellano, porque sabía de la importancia que iba a ir teniendo la comunidad hispana en Estados Unidos. Entonces, nada más les recordé de que son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, que los hermanos puertorriqueños son cinco millones y que los hermanos cubanos son cuatro millones y que por eso debía darse un trato respetuoso a nuestros paisanos, que no era justo ni se podía permitir el maltrato a los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos, que trabajan honradamente en Estados Unidos, que aportan al crecimiento de esa gran nación. Entonces, todo eso tratamos muy amables los dos, muy respetuosos. Fue un buen encuentro y mucho respeto a México, eso es lo más importante. Sin que dijera nada, desde la primera entrevista la reunión bilateral con el presidente Biden, si ustedes revisan las transmisiones y esto se hizo con medios, porque no todo fue abierto, hubieron reuniones cerradas. Lo primero que planteó el presidente Biden es de que nos consideraba como un país hermano y nos iban siempre a respetar y a darnos un trato de igualdad entre iguales, textualmente un pie de igualdad y esto es muy importante, el respeto a nuestra soberanía. Gracias. Gracias. y 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 ¡Gracias!